Hola, este es el pabellón Mies van der Rohe, construido en Barcelona para la exposición universal y vamos a ver cómo es posible hacer un recorrido de forma virtual con un proyecto realizado en Revit y mostrado con las Oculus Rift. Si me acompañáis, vamos a ver el proyecto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!